Comienzan a dar fruto las inversiones que se hicieron en ese coloso, en ese gigante que es Vaca Muerta. ¿Por qué les digo esto? Porque ha producido un superávit, hay un récord de producción de gas en los últimos 17 años y esto se debe en gran aporte a Vaca Muerta. Les cuento, en los últimos 6 meses se han producido 25.000 millones de metros cúbicos de gas aquí en la República Argentina. Esto significa que hay un crecimiento del 5,2% en comparación con el primer semestre del año 2023, es decir, el mismo promedio. ¿A qué se debe esto? Por un lado, a la reducción de las importaciones, porque claro, compramos menos gas, porque lo estamos produciendo acá, obviamente, y porque además se está exportando gas. Entonces, por eso se produce más, porque exportamos a Bolivia, porque vamos a empezar a exportar a Brasil, a Chile. Bueno, entonces esas son algunas de las causas. Y además lo que les decía recién de Vaca Muerta, porque impulsa el crecimiento como resultado de más inversiones y un alto nivel de actividad. La cuenca neuquina, es decir, Vaca Muerta, pasó de representar, para que tengan ustedes una idea de lo que estamos hablando, el 40% de la producción nacional de petróleo en el año 2013 al 62% en el 2023. Vean ustedes en 10 años todo lo que ha crecido, ¿no? La participación de gas creció del 54% en ese mismo año, en el 2013, al 70% en el 2023. Por otro lado, la extracción no convencional, que implica la estimulación hidráulica, para obtener hidrocarburos representa más de tres cuartos de la producción de Vaca Muerta. Es una muy buena noticia todo esto, esto es lo que genera entonces Vaca Muerta, lo que se está generando en la República Argentina con este récord de producción de gas en los primeros seis meses de este año.